¡Muy buenas noches a toda la ciudadanía que en este momento nos acompaña y que ha podido sentir y solidarizarse con nuestra indignación. Lamentablemente esta es la situación de nuestro país, nosotros como estudiantes normalistas reales, lo hemos gritado siempre, llevamos más de 80 años manifestando las diversas indignaciones que hemos sentido por los atropellos que en determinado momento el gobierno mexicano del color que haya sido ha hecho contra el pueblo de México. Lo hemos expresado siempre y lo hemos vivido en nuestras comunidades reales, en nuestros pueblos. El problema de México es que siempre nos hemos quedado callados a pesar de haber visto siempre en la esquina, en las afueras de nuestro pueblo a gente decapitada. Siempre lo supimos, nunca lo habíamos querido decir porque teníamos miedo. Hasta hace un año, hasta hace un mes teníamos miedo. Pero hoy queremos decirle a las autoridades mexicanas y también obviamente al crimen organizado que no tenemos miedo. Ya no tenemos miedo y nuestra exigencia, nuestra exigencia contra ellos y contra los políticos corruptos es más legítima que cualquier otra manifestación en años pasados. Señores, tenemos que organizarnos en un movimiento nacional que pueda resolver de fondo este problema. El hecho de que todo mundo sea indignado por lo que pasó el 26 de septiembre refleja claramente que no somos solamente nosotros como estudiantes de Ayotzinapa. Es todo un país que ha sufrido durante muchos años estos atropellos. Y no solamente la indignación de ver cuánta delincuencia intenta seguridad. Hay indignación también cuando vemos al campesino sin trabajo, al obrero sin trabajo, al estudiante que después de cursar una carrera no tiene acceso a una plaza. También esa debe ser una invención mayor. Cada indignación, señores, de la población tiene que llegarnos hasta el fondo. No solamente cuando se matan a 43 o cuando se desaparece a 43 estudiantes. Las cifras aquí no importan. Somos miles en el país. Somos miles de inconformes y de atropellados diariamente. Y ese es el problema. Es hora de dejar de guardar silencio. Hay que dejar de hacer como que no vemos los problemas porque hayan estado desde que éramos chicos. Personalmente desde que era chico, desde que tenía 7 años, vi cómo una persona mataba a otra persona. Y tuvimos que guardar silencio todo el tiempo porque creíamos que era normal. Se nos naturalizó. Esa forma de pensar se nos fue impregnando y creíamos que era normal. Creíamos que era normal ver pasar a gente armada en sus camionetotas con sus cuernos de chivo y hasta teníamos deseos de ser como ellos. Porque se fue impregnando esa forma de pensar en nuestras mentes. Pero cuando llegamos a Inocinapa nos dimos cuenta de que ese era un problema social. Y es por eso que se nos ha arreglado tanto. Y es por eso que nosotros no tenemos miedo. No tenemos miedo a lo que venga. A lo único que le tenemos miedo es a que la gente siga callada. A que la gente siga llegando a los ojos y pretenda no ver las cosas que están pasando en nuestro país. A eso sí le tenemos miedo. Por eso pues, desde aquí manifestamos las artimañas que está pretendiendo el gobierno federal. Ellos pretenden en este momento lavarse las manos y dar carpetazo con el problema de Inocinapa. Como lo han hecho con multitud de casos de nuestro país. El buroquiatismo está acabando con nuestra nación. Multitud de problemas hay y no tenemos que enumerarnos. Todos los conocemos. Entonces, señores, desde aquí denunciamos que el procurador de justicia, Enrique Peña Nieto, también como presidente, Miguel Ángel José Rochón y todo el gabinete y con ello todos los partidos políticos pretenden en estos días dar a conocer a la opinión pública que nuestros compañeros están muertos ya. ¿Por qué? Porque pretenden salir a una gira e ir a limpiar su imagen como país o como gobierno de nuestro país. Desde aquí les decimos que nosotros no nos chupamos el dedo. Nunca nos los hemos chupado. Siempre hemos denunciado de frente las artimañas del Estado, las artimañas de nuestros gobernantes. Por lo tanto, señores, es hora de empezar a fundar una nueva legalidad. Esta ya no funciona. Estas instituciones están corruptidas. Desde aquí hacemos un llamado a todos los estudiantes, a todos los sectores sociales que en determinado momento han manifestado sus repudios por las políticas gubernamentales. Es hora de empezar a articularnos, señores, porque ya no podemos permitir que se vuelvan a repetir hechos tan atroces como estos. En los próximos días, mientras ellos anden de gira a nivel internacional, nosotros pretendemos realizar una caravana con el nombre de la caravana de las indignaciones, porque no es solamente la nuestra. Tenemos que ir recogiendo las toras y tenemos que ir articulando un movimiento nacional. Si Enrique se va, que se vaya. Preferiblemente que ya no vuelva, porque va a encontrar otro país cuando regrese. Tiene que encontrar un país diferente. Eso es lo que pretendemos y a eso es lo que estamos convocando. ¡Bien, compañeros! ¡Bien, compañeros!